A principios de este mes, los vecinos de la avenida Independencia manifestaban su molestia por las malas condiciones que enfrentaba esta rejilla de evacuación de aguas lluvia y que junto con transformarse en un peligro inminente para la ocurrencia de accidentes de tránsito, el golpe de la reja con el pavimento significaba un fuerte sonido que ni siquiera les permitía conciliar el sueño. Pero esta rejilla tiene los días contados, pues el alcalde Vera ya anunció que está en la etapa administrativa final para la contratación de los arreglos en el sector. Tengo previsto que en el día de hoy nos entreguen ya los presupuestos respectivos y dentro de la próxima semana podamos estar adjudicando la reconstrucción de esa zona que está afectada. Vuelvo a reiterar, por el paso de camiones de alto tonelaje que nos impactan realmente negativamente en el normal desarrollo de nuestra ciudad. A diferencia de los trabajos de eliminación de la antigua rejilla que estaba solo a metros más al norte de la actual, el Edil dijo que no será necesario cortar la avenida y se trabajará por tramos. La vez pasada lo que hicimos fue eliminar la rejilla, ya en esta ocasión no la podemos eliminar porque si no nos genera un problema en el invierno, tenemos que mantenerla. Eso significa trabajar por partes, se va a cortar una pista para reconstruirla y después, no es cierto, se reparará la otra pista. Ese va a ser un poco el ritmo de trabajo pero ya está previsto, así que por tanto yo le pido a los vecinos y a los automovilistas tener comprensión y confianza de que estamos preocupados para solucionar prontamente este problema. Los vecinos manifestaron su alegría por la determinación municipal que pondrá en ejecución las obras de mejoramiento definitivo de esta molesta y peligrosa rejilla. Posiblemente, gracias a la intervención ahora del señor alcalde, don Omar Vera, esto ya tenemos noticias por parte de ustedes que se va a arreglar y naturalmente que vamos a estar muy contentos con esta decisión del alcalde porque la verdad es la cosa, el que pone aquí justicia en estos casos es él y naturalmente con estos informes que han llegado posiblemente a su oficina, hoy día tenemos el resultado ya de que tenemos noticias de que esto se va a arreglar. La próxima semana podrían comenzar las obras de reparación de la rejilla siempre y cuando se terminen los últimos pasos administrativos previo a la reparación del pavimento.